La pelea por un cupo en la liguilla del clausura 2018 está en rojo vivo, tan solo 3 puntos separan a Morelia y León, séptimo y decimosexto clasificado en la tabla del torneo local, cuando apenas restan 3 fechas para el final de la temporada regular en la Liga MX. Las próximas semanas serán de infarto, así se jugaría la liguilla del clausura 2018 sin embargo, hay 6 clubes que no tienen de qué preocuparse, Toluca, Santos Laguna, Tigres, Monterrey, América y Morelia quienes tienen prácticamente asegurado su boleto a la liguilla, esto gracias al notable desempeño que han tenido y al rendimiento que han mostrado las figuras que presentaremos a continuación. El regreso del experimentado arquero cambió por completo la realidad de Toluca, que ahora juega con la tranquilidad de tener a uno de los mejores guardameta de la Liga MX bajo los tres palos. Tan solo ha concedido, 7 goles en el clausura 2018, números que le han permitido a los de Hernán Cristante consolidarse en la parte alta de la tabla. Si bien no es tomado en cuenta por Juan Carlos Osorio para la selección mexicana, lo cierto es que na' puede cuestionar el rendimiento que ha tenido Aguilar en el clausura 2018. El lateral derecho es un indiscutible en el esquema del Piojo Herrera por todo lo que aporta a la defensa azul crema, seguridad, experiencia y personalidad. El central mexicano es un fijo en la última línea de Santos Laguna. Y no solo por ser impecable en la marca, sino también en la salida con pelota dominada. Por desgracia, Robert Siboldi no podrá contar con él por varias semanas. Luego de la lesión que sufrió en los amistosos con la selección, el argentino se ha consolidado como uno de los mejores laterales izquierdos que tiene la Liga MX en la actualidad. Y es que además de ser una garantía defensiva para rayados, el ex-River tiene mucha personalidad para proyectarse al ataque cuando el equipo lo necesita. El volante colombiano ha sido el más destacado de la América en lo que va de clausura 2018. Todas las pelotas del equipo del Piojo Herrera pasan por sus botines, es el responsable de mantener el equilibrio y elaborar cada ataque del cuadro azul crema. Por si fuera poco, también va al frente y es el máximo goleador de las Águilas junto a Henry Martín con 5 anotaciones. Cuando hablamos del extraordinario momento que vive Toluca, el primer nombre que se nos viene a la mente es el de Rubén Sambueza. El volante, a base de buenas actuaciones, viene demostrando a lo largo del torneo que América cometió un gravísimo error al dejarlo ir. Sin duda, es la figura del equipo junto a Talavera, el ponchito no se podía quedar fuera de este listado. Con apenas 23 años, el volante mexicano ha sido uno de los elementos más destacados del equipo de Mohamed en lo que va de clausura 2018. Sin ser delantero, es el máximo goleador de rayados con 6 anotaciones, superando a otros jugadores, es Rogelio Funes Mori, Dorlan Pabón, Avilés Hurtado o Lucas Albertengo. Osvaldo Martínez el volante paraguayo ha tenido una importancia tremenda en el juego del equipo de Siboldi, es el máximo asistidor del equipo con 5 pases de gol. Sin duda, la sociedad que tiene con Dianini y Furcha ha hecho del ataque de los laguneros uno de los más temidos de la Liga MX. Es la sensación del clausura 2018. El delantero se sitúa en lo más alto de la tabla de goleo con 13 anotaciones, las cuales representan casi el 50% de los goles de Santos Laguna en lo que va de torneo. Nada de lo que han hecho los guerreros hasta el momento habría sido posible sin el olfato goleador de Dianini. El delantero peruano sigue siendo la principal referencia ofensiva de Morelia. Ya son 8 goles los que lleva en el clausura 2018, lo que lo sitúa en el segundo puesto de la tabla de goleadores. Vale la pena destacar el hat-trick que convirtió ante León, mismo que le permitió a su equipo sumar 3 puntos que lo dejan muy cerca de la liguilla. A pesar de contar con un plantel repleto de figuras, Tigre sigue dependo de los goles del bomboro. Los felinos suman 3 partidos sin mandar la pelota al fondo de las redes cuando el delantero francés no está en cancha. Hasta la fecha, Gignac acumula 8 goles en el clausura 2018.